Y era un partido muy importante para Colo Colo porque tal como tú dices venía de dos partidos que no había podido conseguir los tres puntos y ahora lo logra frente a Guachipato en Talcahuano 2 a 0 el triunfo de Colo Colo con goles de Iván Morales y también de Luciano Arriagada en los descuentos cuando el partido ya terminaba. No queda 100% conforme el cuerpo técnico por finalmente cómo estaban definiendo las jugadas, cómo se terminaban las jugadas ofensivas que estaba armando Colo Colo pero hoy Gustavo Quinteros ya puede tener a todos los futbolistas después de dos semanas y dos partidos específicamente donde perdió muchos jugadores, donde después no tuvo entrenamientos, ahora sí tuvo tiempo para trabajar este partido y se vio en la cancha que con las piezas fundamentales Colo Colo rindió mejor. Nueva dupla de defensas centrales, algo que veníamos comentando acá en Pelota Parada en TNT Sport es que Gustavo Quinteros pensaba en Matías Saldivia, no estaba 100% conforme con la defensa sobre todo por el juego aéreo pero fue finalmente Matías Saldivia junto a Emiliano Amor la dupla de defensas centrales y dejó en la banca a Maximiliano Falcón y también a Daniel Gutiérrez. Desde ese punto de vista queda conforme el cuerpo técnico, ¿por qué Gustavo Quinteros tomó esta decisión? Quiero que pasemos a revisar lo que dijo el técnico de Colo Colo sobre Amor y Saldivia quienes fueron titulares. No, no, uno para mejorar el juego aéreo, otra es que nosotros ahora ahí en defensa tenemos cuatro jugadores que lo pueden hacer muy bien en solamente elegir y elegí estos dos jugadores porque tuvieron un gran entrenamiento o grande entrenamiento en la semana, estuvieron mejor y los elegí sobre todo porque bueno, teníamos que agregar un poquito de experiencia, altura y ordenarnos mejor de lo que habíamos hecho en el último partido que fue, estuvimos desordenados, el segundo gol con Palestino, el primer gol de cabeza, después nos cabecearon dos o tres veces más en pelotas paradas, entonces la idea era mejorar eso pero bueno, tenemos cuatro centrales ahora de gran nivel así que tenemos para elegir, estamos bien, tranquilos. Va a estar dura la competencia de los defensas centrales de Colo Colo principalmente porque ahora Saldivia y Emiliano Amor creo que llevan un paso adelante por lo que mostraron y porque Gustavo Quinteros dijo que en base a las prácticas confió en ellos pero Maximiliano Falcón y también Daniel Gutiérrez una de las sorpresas de Colo Colo en este campeonato también son defensas confiables y ahí seguramente estará la lucha de estos cuatro futbolistas de nivel que hoy tiene Colo Colo en la última línea. A ver, Nicolás Blandi sabemos todo lo que pasó la semana pasada, cuánto hablamos acá en TNT Sport sobre el tema que principalmente él optó por quedarse en Colo Colo, no fue ni convocado este partido frente a Guachipato Nicolás Blandi, de hecho el segundo centro delantero quien estuvo en la banca fue Luciano Arriagada que entró y respondió, entró en un momento donde el partido más que nada había que aguantarlo por el desgaste porque ya había cansancio en la cancha pero Luciano Arriagada como decía el Vichy Borghi en la transmisión quieren un centro delantero, bueno, ¿qué tiene que hacer? Un gol y es justamente en el poco tiempo que estuvo en la cancha lo que logra Luciano Arriagada, entonces Blandi da la impresión que va quedando atrás y además ya para el siguiente partido ya va a estar disponible 100% Javier Parraez, yo les dije que Parraez estaba entrenando, lo guardaron por precaución pero ya está disponible. Vamos a ver finalmente lo que pasa con Nicolás Blandi, se busca liberar un cupo de extranjero, pero este martes también estarán muy atentos, pendientes acá en Colo Colo porque ahora sí ya debería estar el fallo del Tribunal de Disciplina después de este plazo que se da de una semana más para recabar más antecedentes pero debería ya estar si es que recibe o no sanción Leonardo Gil después de lo que ocurrió tras el partido frente a Palestino. No habíamos tenido la opción de revisar la palabra de Gil después de ese informe del árbitro Fernando Béjar, habló con nosotros después del partido, esto dice el volante de Colo Colo. No, la verdad que es una situación donde está el director y el presidente y bueno, yo ya fui a dar mi declaración, el árbitro dio la suya y bueno, ahí después se tomó una decisión. Yo creo que hubo una situación más que nada que pasó en la cancha pero en ningún momento fui a faltarle el respeto y nada, yo creo que hay que respetarlos a los árbitros para que ellos nos respeten a nosotros y creo que eso es algo múltiplo. Sí, no ha tenido esa tranquilidad con Gustavo Quintero para conformar los equipos porque bueno, está pensando en cosas que por lesiones, por no sé, eventuales suspensiones. Claro, hasta ahora, zafó de la última decisión del Tribunal, perdido más tiempo por lo de Leonardo Gil, pero claramente Nasla es un jugador que para mí en este minuto en Colo Colo no puede, Gil es uno de los que no puede no estar. Yo creo que es el gran motor que tiene este Colo Colo y siento incluso que hay hasta una leve dependencia por lo que puede hacer Leo Gil en el medio terreno, tanto como para atacar como para defender. Creo que perdería mucho Gustavo Quintero sin Leo Gil pero bueno, mañana también hay que ver qué va a decir el Tribunal de Disciplina, por algo lo citaron, me imagino que también a los árbitros que estuvieron en ese partido también estarán citados a ese tribunal y cada uno tendrá que dar sus versiones y vamos a ver qué pasa. Pero me parece que sin Gil, Colo Colo pierde muchísimo en el medio terreno. Un abrazo, Daniel Larrieta, con el informe de la selección también de Colo Colo. Chao, Dani. Chao, chao. Cuidado con la voz en el claxon. Pasó justo diciendo chao. Sí, señores. Sepamos de Católica, Jorge Cubillos. Jorge Cubillos, atención, la Católica. Póngale. Sí, no son pocas las bajas que tiene el cuadro de Poyet para enfrentar a Atlético Nacional. Este miércoles, 22 horas, con mucho frío, se presupone el estadio San Carlos de Apoquindo. Dillo porque tiene que considerar que no va a estar San Pedri, no va a estar Dituro, tampoco el Chapa Fuencialía que permanece en Uruguay producto del COVID. Bueno, a eso hay que agregar las sensibles bajas que ya tiene hace rato, el caso de Fuentes, el Lanaro, por ejemplo, Gonzalo Tapia que se está recuperando por mencionar los principales. Entonces, el equipo que está hoy día, hoy día, pero mira que no es mucho decir por lo que acostumbra y por lo que estila habitualmente Gustavo Poyet, en planificar un equipo que a veces no juega. Y mira que antes de la Unión Española, el equipo que jugó, más allá del COVID de Dituro, más allá de la ausencia por precaución de Agüete y de Lescano, era totalmente distinto al que había entrenado el día viernes. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta ese factor. Pero mira, lo que está probando es con Sebastián Pérez en el arco, Catuto Rebolleo por la banda derecha, los centrales Ampuero y Huerta, por la izquierda Cornejo, en el medio campo Saavedra, Agüet, Leiva y Marcelino Núñez. Aunque Marcelino Núñez puede tener una vocación un poco más ofensiva, lo ubicamos a la derecha, pero en rigor ustedes saben que no es un extremo. Pero lo vamos a dejar eventualmente como un extremo, así como ha utilizado Buenanote en otra oportunidad. A propósito, Buenanote que se está recuperando también de su lesión de aductores. Y dejan la ofensiva hoy día, hoy día a Puch y a Valencia. Entonces, el equipo va por ahí. Pero incluso podríamos decir que cambia esquema si se da este nuevo grupo de jugadores que está practicando de cara al compromiso con Atlético Nacional de Colombia. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, es lo que tiene que jugarse sus cartas en esa última fecha. Tiene la gran chance. Argentinos Juniors le dio la mano de lo que hablábamos la semana pasada de tenerlos a los colombianos abajo en esa última definición. Ahora, tampoco se puede confiar tanto porque si se da los otros resultados podría quedar fuera incluso empatando con Atlético Nacional. Si es que Nacional le gana a Argentinos Juniors. Ahora, es lo que tiene, es lo que tiene que hacer rendir ahora a Poyet que ha tenido demasiados altos y bajos, siento yo, para el tiempo en que lleva la Católica. Y lo otro, vimos en redes sociales lo de José Pedro Fonsalía Jorge, que se le ve súper bien. Tiene una gana de volver ya tremenda, lógicamente. Sí, se espera que para el fin de esta semana pudiese retornar al país de acuerdo a los protocolos. Él había tenido fiebre intermitente. En general, un estado que iba un poco volúble en términos de los síntomas leves. Por lo demás, hay que decirlo. Esa es la información correcta sobre lo que pasa con el Chapa y su COVID allá en Montevideo, Uruguay. Veremos. Lo otro que, más allá del resultado con la Unión Española, que se robó las miradas y la atención, fue la declaración que nos dio el técnico Gustavo Poyet, pospartido ante la Unión Española, acusando discriminación del juez asistente Juan Serrano, quien expulsa a Diego Poyet, el hijo y ayudante técnico del entrenador cruzado, y que además le dijo varias cosas. Estamos ahí viendo la imagen. A ver, le dijo a ustedes que no nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Esa fue la frase que utilizó el técnico, porque vienen de afuera. Entonces, incluso susceptible de denuncias, según lo confidencia el propio Poyet. Pero Católica formalmente no ha hecho nada. Espera el informe del juez Felipe González, que reemplazó a Garay. Garay fue, a su vez, recordemos, nominado para ir a un partido internacional. Lo mismo que Nicolás Gamboa. Tuvo que cambiar bastante el grupo de referees que estaba para este partido en Santa Laura. Ahora vamos a escuchar, a propósito, los audios sobre este tema en particular. Bueno, el desarrollo del partido, la expulsión de mi hijo. Creo que yo soy muy de sentido común. Y cuando hay una cosa que no me gusta, prefiero decirla. Creo que el árbitro Liniere tiene que tener un poquito de cuidado, un poquito de discriminación hacia nosotros. Nos dijo, tú vienes de fuera, no me vengas a decir lo que tienes que hacer. Mi hijo se estaba refiriendo a nuestros jugadores. Nos comemos los mocos, nos comemos los mocos. Lo dijo tres veces. Nos. Si sabe un poquito de español, no sé si en Chile se habla español o se habla otro idioma, no tenía que haber entendido, pero él quería echar a alguien porque él estaba en protagonista y hoy va a ser protagonista, porque lo voy a hacer yo que sea protagonista. Y posiblemente prende una denuncia en su contra de discriminación contra nosotros como extranjeros. Es un tema muy delicado que obviamente se tiene que investigar, disponiendo obviamente de todas las opciones, dando todas las facilidades para que se sepa y se descubra que efectivamente lo que pasó está en absoluto derecho Gustavo Poyet de hacer esta denuncia. Desgraciadamente, los audios al menos que yo escuché en el día sábado no se escuchaban nítidamente, porque el tema de la mascarilla además es súper complicado. Pero, a ver, uno de estos trata el fútbol y se desvía y quiere hablar de la pelotita y todo. Y claro, encuentra en esto Gustavo Poyet una declaración donde nosotros nos desviamos del fútbol, que creo que es lo que realmente le preocupa en este minuto al hincha de Católica. Más allá que esté en la libertad, incluso él no estaba en el audio que nos mostrabas tú, Jorge, lo hace a título, lo haría, lo haría a título personal, no de club. Es relevante lo que diga obviamente el informe del juez. Pero en lo que respecta a fútbol, a equipo, claro, tiene un desafío súper trascendente y creo que deja pasar una opción no solo por perder con Unión, sino por lo que mostró Católica el día sábado, que fue deficiente. Así que no está fácil el día miércoles tarde en San Carlos de Apoquín del duelo con Atlético Nacional de Medellín.